¡Oh! 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 Eh, chavales, ¿cómo estáis? Nosotros hoy aprovechando el parón de mediodía para revisar balsas de polietileno y en esta vamos a salvar a una vieja amiga. Venid y averiguad de quién se trata. Espero no acabar dándome un baño. Ven conmigo, venid. Vale. Ahí tenemos. Y ahora la parte más difícil, subir. Ahí. Ahí. A ver, ¿dónde estás? Ah, ¿estás aquí? ¡A la ven! ¡Uh! ¡Qué bonita eres! Mirad qué clarita. ¡Qué preciosidad de animal! Cómo marca el antifaz y los peldaños de las escaleras. Vale, vamos a dejar que se caliente y la soltamos. ¡Zaaa! La caja. Vamos a acabar de revisar y soltamos a nuestra amiga. Y se marchó. Bueno, chavales, seguimos inspeccionando balsas y ahora vamos a salvar a unos marcianetes. Acompañadme. Y que se va el agua. ¿Lo habéis visto como resbalan? Hay unos plaps atrapados que han sido atraídos por la carroña y ahora se han quedado prisioneros de esta trampa mortal. vamos a ver si podemos salvarlos. ¡Vamos! 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 A mí me parece que es una herradura. Y ahí en la esquinita hay una natrix. Vamos a sacarlas a las dos. Vamos a sacarlas a las dos. ¡Vamos! 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 Chavales, nos estábamos alejando para liberar a la gátrix y a la herradura y hemos pasado por otra arqueta y vamos a tener la oportunidad de salvar otro animalete, venid. Ahí podéis ver los anillos de una preciosa culebra de escalera, vamos a ver si hemos llegado a tiempo. Vamos a ver si estás bien, amiga. Sí, 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 se ha movido. ¡Ah, la tenemos! Otra escalera. Primero la herradura que parece que es la que más mala leche tiene. Venga. Venga. A ver si estás bien. Venga. 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 Y se marchó. Hasta luego. Ahora. De esa manera. Venga. 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 Venga vete. Menudo genio. Tiene. Tiene más ganas de estar enfadada que de irse. Venga. Venga vuelve a la libertad. hasta luego malgeñuda y por último la pequeña que venid, mirad estos juncos nos dicen que aquí es un punto de acumulación de agua o sea que aquí esta amiga en teoría está la mejor que en la arqueta hasta luego tres más